¡Hola mis amis! Bienvenidos un día más a este bello canal y hoy les traigo un video espectacular. ¿Por qué? Porque traemos nuevamente a este canal a Kirill Turichenko. En esta ocasión lo traemos en la canción Río Ancho. Gracias a Nuke que me organizó todos los comentarios y me mandó esta recomendación y me explicó más o menos lo que quiere decir la letra. Y lo voy a leer porque si no, nada, es difícil. Es una canción de amor prohibido. Los dos enamorados están casados con los no amados y sufren por no poder estar juntos. Lo que nos gustan las canciones es así, hay que decirlo también un poco. Esta es una actuación de Kirill en The Show Must Go On. Canta una canción popular rusa y parodia a su intérprete Nadeza Adycheva. Perdón por la pronunciación. Esta tiene una voz y una forma de cantar reconocible. Calculo que quiere decir como particular, con alguna característica que cuando la escuches digas es ella. Por lo que otros participantes tienen esa reacción. Y me mandó un link con la canción original para que comparemos un poco y para que tengamos ahí unas cositas para desmarcar de diferencias. En esta actuación Kirill una vez más brinda la oportunidad de ver su naturaleza artística y su voz que no se notaron en el momento en el que cantó Ivanushky International. Tenemos también la letra de la canción así que la vamos a ir viendo durante el video pero sin mucho más le vamos entonces a pedir al señor director la intro. Recuerden que puede parecer un poco raro por acá porque estén es de copyright y ya sabemos cómo son estas cosas, lo fuerte que son. Pero no te olvides que yo acá abajo te voy a dejar el link con el video original para que lo vayas a ver sin mis interrupciones porque acá estamos para hablar y para interrumpir. Ahora sí mis chiquis, vamos a ver entonces con qué nos encontramos. ¿Qué hace? ¿Como una caracterización de ella un poquito? Me gusta mucho su sombrero. Sí, ojo, pará, porque es una línea melódica muy complicada. O sea, es muy difícil de poder mantener la concentración y que no se vaya a la voz porque en realidad al ser una línea melódica muy cortita, como muy picadita, como muy rítmica, puede ser que favorezca a que la tonalidad se te pueda ir un poquito o se te vaya un poquitito la voz, ¿sí? Y por lo general este tipo de melodías tienden a sobreafinarse, o sea, como a irse un pelito más arriba de la nota que tiene que ser. Puede tener esa tendencia. Quiero recalcar nuevamente lo difícil o la complejidad que tiene tal vez una línea melódica así para que ustedes también puedan comprender el trabajo que hay detrás, ¿no? Diana Kudinova, es cierto, me dijo Nuke que estaba Diana Kudinova y Olga Kalmukina. No la veo, ¿eh? Por aquí. Ok, qué vibrato también, ¿eh? Es un vibrato con mucha fuerza. Es un vibrato que es como muy contundente, muy marcado también. Y yo por ahí creo que tiene que ver tal vez con las características que nos dijo Nuke que podría llegar a tener. Vamos a chusmearlo un poquito. Ok, por lo que escucho creo que está en la misma tonalidad. Y eso no es poco. Ok, sí. Sí, ella lo está haciendo más ligado, ¿eh? Lo está haciendo como más melodioso, si se quiere. Lo estoy pasando a palabras por ahí que podamos entender todos. Ella está haciendo un poquito como más ligada la melodía, ¿sí? Y él como un poquito más ruda. Si se quiere, un poquito con más carácter. Tal vez porque está intentando, si mal no comprendí, imitar o emular un poquitito la voz de ella. Porque tiene esta estridencia ella muy marcada con esto de lo nasal. Por eso te estaba por decir antes que él se estaba yendo bastante a la máscara acá al frente. Pero no escucho el vibrato. Ahí está. Ok, ella se agarra mucho de la N. Vamos a intentar escuchar un poco eso. Me gusta muchísimo la voz de él. Es muy contundente, es muy claro también. Y me gusta mucho este recurso expresivo que él tiene, ¿no? Con la mirada, con las manos, con la cabeza. Como interpreta también a nivel un poco más físico, ¿no? Pero noté esa diferencia en los vibratos. Ella tiene un vibrato bastante sutil, no un vibrato muy marcado. Pero él en un principio lo hizo un poquito más marcado y ahora está un poquito más lavado. ¿Sí? Como más tranqui. ¡HOLGA! ¡Qué mujer increíble, ¿eh? ¡Noooo! ¡Es un loco! Eso es una nota muy exigente. Una nota muy exigente, la verdad. Pero muy bien hecha. No hay nada de tensión. Está muy clara. Las cuerdas se nota que están haciendo buen contacto. No hay mucho escape de aire. Casi nada, te diría. Tendrá que escucharlo mejor para poder decir algo con respecto a eso. Pero no se escucha escape de aire. Y cuidado, porque está teniendo mucha intervención del cuerpo. Está exigiéndose también a nivel físico. ¡Guarda! ¡Aquí vamos! Me gusta mucho ese flip también que usa, ¿no? ¿En el final de las frases? Espero que puedan llegar a percibirlo siempre en el final de la clase. ¿De la clase? Siempre en el final de la frase lo que hace es terminarlo con un flip o con un... ¿Sí? Como con el resto de aire lo termina sacando. Como un recurso más. O sea, no como algo que esté mal, sino como lo utiliza para la canción. ¿Sí? Como un recurso de expresividad. Y con un flip final que le queda muy bonito. Muy, muy lindo. Perdón, pero está muy bien lo que está haciendo. O sea, por más de que sea una parte recitada, está teniendo una linda cadencia. ¿Sí? La sonoridad que está buscando en lo que dice es muy musical. Puede ser que esté diciendo lo siguiente. Tengan en cuenta que esto es una traducción y puede ser un poco literal. ¿Sí? El negro agua fluye lejos. Se llevó el remo y rompió la balsa. Traten de interpretar también un poco porque está raro traducido. Habían golondrinas. Se convirtieron en cuervos. Se encontraron temprano. Tarde comprendieron puertas nuevas. No se pueden romper las bisagras. Y una pena nos hace la cama. Río ancho. El eco largo. Un caballo más negro anda alrededor. Esta es un poco la letra y un poco lo que tal vez puede estar diciendo en esa especie de recitado. Recuerden también de lo que trata la canción, ¿no? De este amor que no puede ser. ¿Y eso qué significan los trapitos, los pañuelos? Es muy difícil hacer eso. O sea, no hablo de una complejidad que yo digo es imposible, no. Sino que es algo que no está para nada ligado con lo anterior. O sea, es una nota con voz plena, mucha potencia, una nota exigente si se quiere, pero sin ninguna transición entre el inicio de esa nota y el final de esa nota. Eso es lo que la hace más compleja. Como más un grito, ¿no? A modo D. ¡Guau! ¡Guau! Muy lindo. No encontré muchas similitudes con la voz de la cantante original. Sí, alguna cosita similar. Si se quiere encontrar, ¿viste? Algo se puede encontrar. Pero me parece una voz que se puede aguantar cosas muy complejas, ¿sí? Vocalmente. Por lo menos por lo que vimos acá. Obviamente, si quieren que traigamos más de él, lo podemos traer a este canal. Al igual que un montón de artistas más que quiero que me dejen acá en los comentarios para que yo pueda analizarlos y lo veamos acá entre todos. Y podremos mostrarle al mundo un poco también la música rusa. Y podremos estar analizando también, si se quiere, un poco sus voces. Y comprendiendo un poco la complejidad atrás de una canción, ¿sí? O de un desarrollo vocal en una canción. Amis, ahora sí. Muchas gracias por haber llegado hasta este momento del video. Como les digo siempre, gracias por haberme dejado esa recomendación. Les dejo acá abierto todo para que puedan recomendarme muchas canciones más y muchos artistas más que me interesan muchísimo. Gracias por haber llegado hasta este momento del video. Como les digo siempre que para mí es un montón. Les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós.